En este video te compartimos información oficial sobre el inicio de los operativos de pago y dispersión bancaria en México para quienes cobran en efectivo giro telegráfico, mesa de atención, oficinas de telecom y la actualización de la muy pronta dispersión bancaria. Referente a los adelantos de los bimestres marzo-abril, mayo-junio, por veda electoral 2022. Mis adultos mayores, les comunico que ya se les está depositando sus pagos dobles por un monto de 7.700 pesos por el doble pago por la veda electoral. Hoy ya es 2 de marzo de 2022 y muchos de los adultos mayores, discapacitados y niños y niñas de madres trabajadoras, a partir de esta semana van a ver reflejado en sus tarjetas los depósitos efectuados por el adelanto de la veda electoral. Si ya han recibido sus depósitos, nos gustaría que nos dejasen un comentario a través del canal para confirmar en qué estado ya se están depositando los bimestres de marzo-abril y mayo y junio. Recuerden que en vídeos anteriores subidos a nuestra plataforma de información, ya le hemos informado previamente de en qué estados, en los próximos días, a este mes de marzo, se les va a entregar en efectivo por ventanilla los adelantos por veda electoral. Así que si no han visto los vídeos, nos encantaría que vean dicha información referente a ello. Entre el día 3 y 7 de marzo ustedes van a haber reflejado sus pagos en su tarjetas del bienestar. Es muy importante que cuiden su dinero porque al menos lo que tiene que ver con pensión bienestar, este pago es un adelanto por dos bimestres, así es, cuatro meses, y el próximo pago no se recibirá hasta el mes de julio. Entonces va a ser larga la espera, por eso es importante que la administren. Espero en los próximos días tener más información que brindarles. Pero hay que recordar mis adultos mayores que actualmente existen tres formas para que los adultos mayores puedan tener acceso a su pensión. La dispersión a las tarjetas del bienestar es la más común, pero también hay a quienes se les entrega en ventanillas de telecom o presencialmente en los megaoperativos a través de mesas de atención. Tienes toda la razón Carla. De acuerdo a cifras de la titular Ariadna Montiel, alrededor de cuatro millones de beneficiarios no cuentan con su plástico y reciben el beneficio de la pensión bienestar 2022 en efectivo. Este sector deberá cumplir con una serie de requisitos el día de su cita para poder cobrar el doble pago en marzo. Pues Juancho, vamos a informar a nuestros queridos adultos mayores y personas discapacitadas que requisitos van a necesitar aportar para cobrar el doble pago de la pensión bienestar en marzo de 2022. Ok Carla, en algunos estados como Baja California, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, ya se han publicado fechas y sedes para la instalación de las mesas de atención donde los adultos mayores podrán cobrar su pensión bienestar 2022 por adelantado. Las autoridades resaltan que deben presentar estos requisitos para que se les pueda hacer entrega de su doble pago por $7,700 el día de marzo que se les indique. Así es Juancho, los adultos mayores y las personas discapacitadas tendrán que presentar la siguiente documentación para poder recibir su pago de la pensión del bienestar. Atentos. Original de una identificación oficial vigente con fotografía, de preferencia la INE. Dos copias legibles en buen estado de dicha identificación. Y planilla o etiquetas. La entrega de este doble pago comenzará el próximo miércoles 2 de marzo en varias localidades, por lo que los adultos mayores deberán estar atentos a las publicaciones de las delegaciones de los programas en sus estados, para conocer cuándo y dónde deberán acudir por su efectivo. También Carla es muy importante informar a nuestros adultos mayores que se estarán enviando mensajes y realizando llamadas telefónicas por parte de los servidores de la nación para informar sobre requisitos adicionales y la fecha que les corresponde para el cobro. Así que estén mis adultos mayores muy atentos. Además Juancho, también podemos informar a nuestros adultos mayores que se hace el llamado a los beneficiarios para que se presenten a las mesas de atención en tiempo y forma, ya que quienes no recojan el doble pago de su pensión bienestar 2022 en los días señalados, no se les podrá entregar hasta el mes de julio, una vez haya pasado la veda electoral. Así es Carla, mis adultos mayores estén muy atentos al día, la fecha y hora de su convocatoria a las mesas de pago. Puesto que si no acuden, no recibirán sus pagos hasta el próximo bimestre de julio y agosto. Así que tengan esta información que le brindamos en cuenta. Pero Juancho, ¿Quiénes reciben el primer pago de la pensión bienestar 2022? ¿Les puedes informar a nuestros adultos mayores? Claro que sí Carla. De acuerdo con las reglas de operación de la pensión bienestar, para el ejercicio 2022, los adultos mayores que viven en municipios y localidades con población mayoritariamente indígena o afromexicana serán beneficiados primero. También se establece que se dará prioridad a la población con alto grado de marginación y aquellos que no tienen una sucursal bancaria para hacer el retiro del dinero. A estas personas se les entregará el dinero de la pensión del bienestar 2022 en efectivo y se realizará el pago a partir del 2 de marzo de 2022. Como ves Carla, ya quedan muy pocos días para que nuestros adultos mayores y las personas discapacitadas puedan cobrar su monto en efectivo o también a través de los depósitos de las tarjetas bienestar. Así es Juancho. A los adultos mayores les van a depositar $7,700 pesos, ya sea a través de su tarjeta del bienestar o mediante el pago en efectivo en las mesas y en ventanilla. Para saber cuándo les corresponde el pago del dinero de la pensión, se solicita que estén atentos a la divulgación de los calendarios de cada uno de los estados. Asimismo, se enviarán mensajes y llamadas telefónicas para que los derechohabientes de la pensión del bienestar 2022 sin tarjeta sepan la fecha y la sede en la que pueden recibir el apoyo económico durante marzo. Pues bien, estas son las últimas noticias sobre la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y el programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras. Recuerden que el monto a recibir por el doble pago por la veda electoral será de $7,700 pesos para las personas adultas mayores, de $5,600 pesos para las personas con discapacidad y de $3,200 pesos para el programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras. Pues bien, mis adultos mayores, espero que en los próximos días les empiecen a caer sus depósitos que tanto se merecen. Les ha informado con mucho gusto su amiga Carla. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo vídeo si ustedes les apetece. Antes de que se marchen de nuestra plataforma de información, queremos recordarles que estén atentos a aquellos adultos que van a recibir sus próximos pagos en efectivo a través de las mesas de pago. Recuerden presentarse a la fecha y hora en su módulo de pago correspondiente. Estén muy atentos a las llamadas y a los envíos por SMS. Sin más, les ha informado su amigo Juancho. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense mucho mis adultos mayores. Gracias por ver el video.